Cuando estoy junto a ti, miro la vida Correr como una fuente de agua pura Porque eres como lámpara encendida En el silencio de mi noche oscura Pues hoy miro sonreír con dulce acento Más dulce que la miel de las colmenas Y si tu voz me nombra en el momento Me deja descansar todas mis penas Eres el ritmo de mis sueños Eres la blanca estrella que me anuncia el día La bendita entre todas las mujeres Vida, dulzura y esperanza mía Solo por ti mi corazón recobra La antigua luz con que mi fe resalta Pues lejos de tu amor todo me sobra Y estando junto a ti Nada me falta